Música Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación del Gobierno de la República, incumple con su promesa de reparar el realito. Howard Aguilar, alcalde de Cedral, celebra su cumpleaños con dinero del pueblo. Música Diputados reprochan a Daniel Acosta carencias en centros de salud. Música Envenena Iván Estrada mantos acuíferos de Matehuala. Música Confirman salida de Ernesto Barajas del Gabinete Estatal, ahora será secretario general de Soledad de Graciano Sánchez. Música San Luis Potosí tiene finanzas sanas, asegura Jesús Salvador González, titular de la Secretaría de Finanzas. Música Acribilla Nacrispín Ordaz, expresidente municipal de Ébano. Música Enrique Galindo cumple con promesas realizadas a vecinos de la colonia Foviste. Música Arranca Gallardo construcción del puente vehicular en circuito Potosí y calle 71. Música Para más información visita nuestro portal CódigoSanLuis.com Música 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 Música